Ya tenemos comunicación telefónica con el presidente de Esportivo Cultural, técnico también, el amigo Ricardo Ladín. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Mario Pérez de Pasión Deportiva. Hola, buen día Mario, buen día a todas las audiencias. Ricardo, bien, bien, bien. Acá, como siempre, tratando de difundir lo referido a nuestro deporte local y bueno, queríamos charlar con vos. Lo referido a Esportivo Cultural del día miércoles. Bueno, pues, contaba un poquito, no tuvo una buena jornada de Esportivo, pero bueno, tampoco es ganar todo. A veces se pierde, a veces se gana y todavía tiene el partido de vuelta. Claro, sí, empezamos la serie de semifinales, el miércoles a la noche en Paspeña, Deportivo Unión. Perdimos 1 a 0 el partido de ida. Bueno, el próximo miércoles seguramente será la rebancha en Castelli, los segundos 90 minutos, donde vamos a tratar de dar vuelta a ese resultado para poder llegar a la final de la liga. Y por otro lado, preparando ya el partido del domingo por el torneo federativo provincial, que tenemos que jugar en Quitilipi, la final de zona. Partido de ida también, y que también la serie se va a definir también en Castelli el otro domingo. Ricardo, ¿cómo están los muchachos? ¿Cómo están los jugadores? ¿Cómo están anímicamente? ¿Le estudiaste un poco al equipo de Quitilipi? Contame. Bueno, sí, la verdad que el plantel está bien, más allá de la derrota, no sé que a nadie le gusta perder, pero bueno, fue un partido atípico, un partido que no pudimos convertir, un partido que cerramos muchos goles en primer tiempo. Después, cuando estaba cerrando el tiempo, una jugada desafortunada, una desinteligencia entre el central y el arquero, nos hacemos gol en contra. Y bueno, al segundo tiempo, directamente nos llegó a unión, nosotros fuimos a buscarlo, pero bueno, por ahí se cruzaron un poco las ideas, por ahí se jugó un poco el tiempo, hacía mucho tiempo. Y bueno, no pudimos convertirlo, pudimos sacar algún gol en esa feria, pero bueno, ojalá que en un día con el que viene en Castelli podamos hacer algún gol para dar vuelta a esa feria y llegar a la final de la liga. Y por otro lado, todo el ánimo arriba por la buena campaña del federativo y por estar en una nueva final de zona, ahora en Quitilipi y Potrero. Un equipo que conocemos, varios jugadores, muchos. Nosotros, el equipo de Potrero, lo enfrentamos el año pasado con el equipo de Quitilipi. Ellos eran dos jugadores de ese equipo que, bueno, nos ganaron en Castelli, nosotros le ganamos a Quitilipi y después por penales lo habíamos eliminado. La base de ese equipo es la misma, más algunos refuerzos que llevaron, incluso un refuerzo que le enfrentamos a nosotros, como Lucas Rojo, que está jugando en el equipo de Potrero de Quitilipi. Así que armó un buen plantel. Por ahí van a tener que cambiar un poquito con respecto al último partido porque dos jugadores importantes de ellos fueron expulsados en esas fechas de suspensión, así que no van a poder estar en Quitilipi. Y bueno, por ahí nosotros podemos aprovechar estas bajas como para traer un buen resultado en Quitilipi. Y sí. Ricardo, de todas maneras, con respecto a lo que me está comentando, los chicos habrán venido con buenas sensaciones porque solamente un gol en contra y después Unión no llegó en ningún momento en el segundo tiempo, ustedes estuvieron dominando, solamente no se pudo hacer los goles. O sea que la sensación de que hoy, acá en Castelli, el próximo miércoles se le puede ganar, seguramente que los muchachos están muy positivos y le van a buscar la vuelta de local para tratar de ganar y ir a una final más también por la Liga Sapenense de fútbol, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Este torneo de la Liga Sapenense se caracterizó por ser muy parejo, donde cualquiera le pudo debatrar a cualquiera. De hecho, el Deportivo Unión en la zona de grupo nos ganó en Castelli y habíamos empatado a Castelli, o sea que es un equipo que ya mostró que es un equipo fuerte, un equipo duro, pero la Liga es muy parejo, cualquiera le gana a la tierra y yo creo que ajustando todos los tres detalles, nosotros tenemos mucha chance de dar vuelta a su partido y llegar a una nueva final de la Liga. Ricardo, ¿el domingo en qué horario van a estar jugando en Quitilipi? El domingo 15.30 es el partido en Quitilipi. Ricky, te volvemos a llamar en estos días, seguramente que te vamos a estar llamando el lunes para tratar de ganar el resultado y ojalá Dios quiera hacer resultados positivos y si no, lo importante es jugar bien y sabemos que se define de local nuevamente como lo están haciendo con la Liga Sapenense de fútbol, el federativo se va a definir en Juan José Castelli. Sí, sí, las dos llaves que estamos jugando se definen en Castelli, por suerte. En el caso de la Liga, el partido con Unión definimos de local porque tuvimos mejor ubicación en la zona que Unión y en el caso del federativo se definen las localidades por el mejor resultado en las llaves previas. Nosotros le ganamos dos a Serra por Ligo y Tontrero le ganó tres a dos a Belgrano por ese gol de diferencia que sacamos duro en la llave definimos de local también el torneo federativo. Por eso es que nos toca a los dos definir por mejor performance en los dos torneos. Así que, bueno, es una ventaja definir y aparte buena licencia para los chicos porque definís con todo a su público. El otro día también con transportivo definimos de local y realmente se sintió el apoyo de la gente. Ricardo, te mando un fuerte abrazo y bueno, en estos días seguimos hablando nuevamente, seguro el lunes. Lo referido a Esportivo Cultural, ojalá que sea con un triunfo y si no un buen partido, que es lo más importante también a veces tratar de mantenerse ahí y si no se puede hoy, en la próxima vuelta se podrá. Seguro, seguro. Son partidos de 180 minutos donde hay que tratar de hacer las cosas bien, aprovechar los momentos de cada uno y bueno, nosotros por suerte hasta ahora venimos aprovechando los cuatro momentos. los chicos en la oficina y en el pastel la batería tiene mucha experiencia y sabe jugar ese tipo de llaves, ese tipo de torneo así que estamos muy confiados con eso y también muy confiados porque se viene trabajando muy bien. Esta noche hay un nuevo entrenamiento para definir el equipo el domingo y bueno, para seguir preparándose bien y estar a la altura físicamente de lo que después de la exigencia futbolística te mando un fuerte abrazo, Ricky. Éxito. Gracias, Mario. Otro abrazo para vos. Hasta luego. Así lo escuchamos a Ricardo Ladín en esta mañana de Pasión Deportiva hablando un poquito de lo referido a Esportivo en el Federativo y en la Liga Saspeñense. Esportivo Cultural este miércoles ha perdido con Unión 1-0 tiene la posibilidad el miércoles que viene de revertir eso y también jugar una final por la Liga Saspeñense de Fútbol porque esto era una semifinal. El domingo se va a estar enfrentando a Protrero de Quitilipi por una final de la zona y para poder ir a jugar contra la zona de resistencia. Ojalá Dios quiera le vaya bien a Esportivo Cultural y tengamos nuevamente una final más de la finalísima a Esportivo Cultural como tiene acostumbrado ya este gran equipo de Juan José Castelli en la parte futbolística. También sabemos